¿Notas que tu RAM va lenta? ¿Que va a una frecuencia muy baja? ¿Sientes que te hace falta un poco más? Pues haz lo que te voy a explicar en este vídeo. Hola a todos, mi nombre es Keri Navarro y bienvenidos a mi querido Smart. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre cómo optimizar la memoria RAM activando un parámetro muy simple en la BIOS. Pero antes, un mensaje al sponsor de hoy. KISFAN, la mejor plataforma para comprar claves de licencia para Windows 10 y Windows 11 en sus diferentes versiones. También para Office 2015, 2019, 2021 e incluso 2050 también si quieres. Tiene precios bajísimos comparados con las licencias oficiales de Microsoft. Y aún te saldrán mucho más baratas con este código de descuento que tienes en la pantalla y abajo en la descripción. El proceso de compra es muy rápido, sencillo y seguro sobre todo también. Y en cuestión de 5 minutos apenas, te llegará por correo electrónico esa clave de licencia que has comprado en la página web. Y efectivamente, si compras la licencia de Windows 10 y lo actualizas a Windows 11, la licencia la mantendrás ahí activa. Y te saldrá la actualización totalmente gratis, no tendrás que volver a comprar nada. Aprovechas el descuento y dale caña. Necesitas activar Windows para poder utilizarlo en su plenitud y además optimizarlo aún más. Muchas gracias al sponsor de hoy y ahora sigamos con el vídeo. El nombre de este parámetro varía según la placa base que sea, si es de Intel o AMD. En el caso de Intel es XMP, Extreme Memory Profile. Mientras que en el caso de AMD es DOCP, Direct Overclocking Profile. Pero antes tengo que explicaros esto sobre la memoria RAM. Y es que este tipo de memorias se fabrica con un rango de frecuencias, además de otros factores, otras características. Y es que esta se fabrica con un rango de frecuencias hasta un tope que es el de la que el fabricante decide. Más que nada por temas de fabricación, como se haya hecho y como de bien funciona hasta cierto punto. Ya conocéis todos cuantas frecuencias hay, 1600, 2133, 2400, 3200, 3400, etc. Bien, pues esta frecuencia cuando una RAM te dice que va a 3200, no es que sea una frecuencia fija o una única frecuencia en la que trabaje. Sino que es un rango en el cual su máximo es 3200. Esto nos quiere decir que cuando montamos nuestro PC por primera vez y conectamos ese módulo de RAM, no va a ir a la máxima frecuencia posible, sino que va a ir a la mínima o a una frecuencia más o menos aceptable que no va a ser la máxima. Es decir, que si por ejemplo compramos una memoria RAM con una frecuencia máxima de 3000 MHz, puede ser que al conectar a la placa base y encender el ordenador, no vaya a esos 3000, sino que baje a 1600, 2133. Esta no es toda la frecuencia a la que es capaz de llegar esa memoria RAM y estamos desperdiciando parte de esa frecuencia, parte de su rendimiento. Aquí es donde entra el XMP o el DOCP. Esta es una herramienta o una función de la BIOS que indica la memoria RAM que trabaje a su máxima frecuencia. Hay algunos usuarios que dicen que este parámetro, el XMP, es algo que hace overclocking a la memoria RAM, pero esto no es del todo cierto. Sí que es cierto que esta función eleva la frecuencia a la máxima posible de esta memoria RAM, pero recordemos que el overclocking, como su propio nombre indica, overclocking, eleva más allá de la máxima la frecuencia de un componente, ya sea memoria RAM, CPU o lo que sea. Por lo tanto, lo que hace el XMP es indicar que la RAM trabaje a su máxima frecuencia posible a la que está fabricada, no más allá, mientras que el overclocking haría que sobrepasase esa frecuencia máxima. Lo mismo con los procesadores, por ejemplo, si tenemos una CPU cuya frecuencia máxima es de 4 GHz, por ejemplo, el overclocking sería tener el procesador a 4.5 o 5 GHz. Pero si forzamos al procesador a que trabaje a la máxima frecuencia posible, que es de 4, como hemos dicho, eso no es un overclocking. He explicado esto, ahora sí que os voy a enseñar en este vídeo cómo se accede a la BIOS y se activa este parámetro, que en mi caso tengo una placa base Intel, por lo que lo que voy a activar es el XMP. Pero antes de activarlo, ¡suscríbete! No, en serio, no funciona si no te suscribes. Bien, lo primero que hay que hacer es, nada más encender el ordenador, teclear rápidamente la tecla suprimir varias veces. Por lo general suele ser la tecla suprimir, pero también puede ser el F2, F5, en fin, depende del ordenador. Una vez en la BIOS, buscamos el apartado donde tengamos el XMP. Eso dependerá de la placa base de la BIOS. En mi caso lo tengo aquí en el primer apartado de MIT, en la opción de configuración de memoria avanzada. Aquí ya, como veis, en el primer ajuste, tengo el XMP, Extreme Memory Profile. Y como veis, tengo ahí perfil 1. No siempre hay un único perfil, por lo general hay varios, pero en mi caso sí que tengo o perfil 1 o desactivar la función, por lo que lo dejo en perfil 1. De esta forma tengo el XMP activado. Ya solamente quedaría ir a la última pestaña para guardar y salir. Y ya está. Con eso ya habríamos activado a la mayor frecuencia posible la memoria RAM. Que como veis en mi caso, la frecuencia máxima es de 3200 MHz. Y listo, XMP activado. Una vez hecho esto, ya podemos disfrutar de toda la frecuencia posible que nos admite nuestra memoria RAM. Y esto se puede comprobar muy fácilmente yéndonos al administrador de tareas. En mi caso tengo Windows 11. Nos vamos aquí. Y nos vamos aquí, rendimiento. Y nos fijamos que aquí, con la memoria seleccionada, tenemos ahí la velocidad, que en mi caso la máxima es de 3200. Tengo ahí 3200 efectivamente, porque tengo activado el XMP. Así que fijaos muy bien cuando os compréis un nuevo PC o una nueva memoria RAM, si tiene el XMP activado. Porque es posible que estéis desperdiciando parte de la frecuencia y velocidad de la memoria RAM. Y eso ha sido todo. Deja un like ahí abajo si te ha gustado y servido este vídeo. Si tienes cualquier pregunta o cualquier duda, déjamela aquí abajo en los comentarios. Y ahora haz clic aquí para suscribirte al canal rápidamente. Es solamente un clic. Y después de hacer eso, corre, haz otro clic aquí para ver un vídeo que también te va a gustar e interesar en un huevo. Yo ya me voy y me abasto. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Casi me ahogo. ¡Uff! ¡Ay, Dios mío!